Un saludo amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Huella Guitar. Términos como los de modulación, dominante secundario, escala o tonalidad relativa o paralela suelen echar para atrás a mucha gente que a la hora de aprender a tocar la guitarra prefiere centrarse en las cuerdas que en realidad aprender un poquito de armonía. Lo cierto es que todos estos conceptos no sólo son necesarios para nuestro desarrollo como guitarristas, sino que tomando buenos ejemplos vamos a poder entenderlos de manera muy muy sencilla. En este vídeo vamos a hablar de lo que es la tonalidad paralela y de cómo utilizarla en la guitarra. Lo haremos a través de ejemplos de bandas tan diferentes como Queen, The Beatles o Van Halen y sabremos si este recurso muchas veces adscrito a un contenido más melódico puede utilizarse también en estilos como el rock duro o el metal a través de ejemplos de grupos como Maiden o Judas Priest. ¡Vamos a verlo! En realidad el concepto es muy sencillo y lo hemos escuchado en un montón de ocasiones. Una tonalidad paralela vendría a ser una tonalidad que tiene en común la tónica pero que el resto de sus notas y por ende finalmente de sus acordes son diferentes. Por ejemplo cuando en una canción estamos tocando en el tono de la menor y en un momento de esa canción pasamos a la tonalidad de la mayor. Un buen ejemplo para empezar a hablar de este recurso estaría en el catálogo de los Beatles que usaron unas cuantas veces este recurso. En realidad su sonido de guitarra, no tan distorsionado como otras bandas posteriores nos deja escuchar muy bien cuando se dan acordes mayores o menores dentro de la tonalidad. En gran parte del repertorio de los Beatles escuchamos este recurso de la tonalidad paralela. Tomamos como ejemplo el tema Things We Said Today un tema en el tono de la menor donde en las estrofas escuchamos Ahora vamos viendo los versos como utilizan ese acorde número uno de la tonalidad y el cinco pero vamos a ver como en otra parte de la canción cambian al acorde de la mayor en este caso tocando ya acordes prácticamente de esa tonalidad aunque tiene algunos acordes curiosos tomados de otras tonalidades en este caso es evidente que pasamos a la tonalidad de la mayor con acordes como la mayor, re mayor y mi mayor y algún dominante secundario como ese si mayor o algún acorde prestado como si de mol mayor pero evidentemente ahí escuchamos ese cambio de una tonalidad de la menor a la tonalidad de la mayor Seguramente conocerás el clásico de Queen I Want It All en él encontramos otra vez este recurso ya que la canción está prácticamente tocada en el tono de si menor salvo antes del solo donde van a irse al tono de si mayor Escuchando un tema como I Want It All de Queen vemos que sus acordes están formados de la escala de si menor En realidad todos esos acordes están dentro de esa tonalidad de si menor si menor, re mayor, la mayor, sol mayor hasta que hay una parte en ese segundo estribillo en donde vamos a encontrar que ese cambio nos lleva en realidad a un acorde de si mayor volvemos a compartir otra actónica pero esta vez vamos a escuchar los acordes 1, 4, 5 de la escala de si mayor cambiamos de ese tono de si menor anterior en las estrofas y estribillos a esa parte presolo donde encontramos esa tonalidad de si mayor vamos a ver que la vuelta al sonido a la tonalidad de si menor se va a producir a través de su acorde número 6 algo muy habitual el acorde sol mayor, el 6, el 7 cuando cantamos lo de vamos a escuchando todas esas frases hasta que escuchamos ese acorde 6 ese acorde 7 en realidad otra vez de esa tonalidad de si menor a la que van a volver pero veamos si este recurso funciona cuando las guitarras suenan distorsionadas y no aparecen acordes o mayores simplemente por ejemplo acordes de quinta vamos a ver algunos ejemplos en el repertorio de Judas Priest escuchando el clásico de Judas Priest Living After Midnight vemos como su intro y lo que luego será su estribillo está en realidad formado de 4 acordes mayores los de mi mayor re mayor la mayor y si mayor aunque lo toques con power chords de quinta en realidad esos acordes pertenecen en este caso otra vez a la escala mixolidia un modo mayor en el tono de mi así cuando escuchamos la melodía vocal en realidad estamos escuchando esa tercera mayor dentro de la escala y evidentemente si tocamos los acordes sin distorsión podríamos hacerlos todos con ese sonido mayor sin embargo cuando entran los versos de la canción vamos a notar hay un cambio la voz ya va a cambiar también va a entrar dentro de la escala menor ese acorde que entra evidentemente de sol que lo toquemos como sol 5 en realidad no pertenece a la tonalidad de mi mayor que veíamos antes tampoco a su escala mixolidia evidentemente hay un cambio ahí que nos lleva más hacia un sonido menor igual que la voz la voz va a pasar por esa tercera menor a diferencia de el estribillo cuando escuchamos el estribillo tonalidad mayor cuando escuchamos las estrofas tenemos ese sonido menor compartiendo otra vez la misma nota a mi como raíz de ambas escalas en el estilo de una banda como iron maiden es fácil encontrar esos cambios de tempo y de tonalidad a lo largo de una misma canción vamos a ver alguna canción en la que utilizan también digamos este recurso de la tonalidad paralela para la intro del tema de clarboyan vemos como maiden utiliza una tonalidad mayor la de re mayor para su intro vamos a escuchar esa melodía que estaría dentro del tono de re y en realidad la escala mixolidia de re evidentemente un modo mayor escuchamos a la entrada de esos dos acordes el de re mayor y el de do mayor como digo dos acordes dentro de ese sonido mayor de una escala mixolidia sin embargo cuando entran las estrofas vamos a encontrar esto después de esa de esa melodía encontramos el sonido de un re menor cuando entra la voz de bruce dickinson oímos todo lo que encontramos ya ahí ya son acordes dentro de esa tonalidad de re menor re menor do mayor sol menor su acorde número 4 y los acordes de si de mol mayor y otra de do mayor algo que vamos a encontrar ya a lo largo de la canción incluso en su estribillo otra vez volvemos a encontrar ese mismo sonido menor de esa escala en realidad de re menor que después nos va a volver otra vez a sin duda este cambio de tonalidad de mayor o menor puede ser un gran recurso por ejemplo para darle mayor interés a una canción cuando llega al estribillo es lo que encontramos en el tema when it's love de Van Halen en un tema como when it's love de Van Halen encontramos este riff en las estrofas en realidad aunque toquemos con intervalos de cuarto de quinta estos acordes están todos formados en este caso de la escala menor de re ya digo muchos tocados con intervalos cuartas quintas pero todos con esa tónica en notas que están dentro de la escala el do, el si bemol o el la esas cuartas corresponderían a los acordes de do y de re y tenemos ahí parte de ese la menor que sería el acorde número 5 de la tonalidad a lo de menos 6 están tocados solo con intervalos de cuarta y quinta o como acordes mayores o menores ya que en realidad digamos que lo que delata si está en una escala o otra es esa posición de sus tónicas dentro de la escala en este caso notas dentro de esa escala menor sin embargo cuando acaban esas estrofas esos versos de ese tono menor vemos como la canción en este caso comparte otra vez ese tono de re pero ahora en el tono mayor la parte de evidentemente son acordes que están en ese tono de re mayor su acorde número 5 su acorde número 6 y evidentemente cuando oímos la melodía también somos profientes de ese cambio al sonido de una tonalidad mayor para volver otra vez a ese sonido después en las estrofas a ese sonido menor y 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 Gracias por ver el video.